Un partido que prácticamente como todos lo dieron, el equipo muy táctico, merecimos mejor suerte, mejor resultado, lo más justo era que ganemos en fin de cuentas, como ven tenemos jugadores importantes, seguramente en fin de cuentas hemos tenido la fuente necesaria como iría, de poder quizás tener un resultado que quizás Juanita tuviera que se adaptara mejor, me parece que el partido está muy trafado, estuvo agado, prácticamente bien, el equipo se movió bien, el otro equipo empezó a reintegrar, creo que un poco se desesperaron, porque se fue a ser locales, pero creo que nosotros inteligentemente manejamos los tiempos, manejamos mayormente por los postados, desde el punto que tuvimos ocasiones de quizás apretar. ¿Y por qué? Los primeros partidos, se tremen con las cosas, porque de repente no tengo un plantel, pero sí tengo 11, 12, 15 cuadros, es importante, no? ¿Esperanza todavía tiene el deportivo municipal para seguir en la siguiente fase de este campeonato? Creo que de repente quizás no, pero acá estamos trabajando con el orgullo, porque hay un buen hito, comasa, que es muy bueno, la gente es muy cálida, hay personas que están trabajando a través del equipo que a pesar de la dificultad que hay, ahí trabaja yo soy sincero, estamos trabajando por mejorar en la tarde por demostrar que el equipo, por lo menos por amor propio estamos trabajando, de repente no para pasar a otra etapa pero por lo menos para mejorar en la tarde para empezar de aquí el próximo año planificando mejor las cosas, los dirigentes por experiencia de este año seguramente el otro año podamos aspirar a mejores cosas es lo único que podría decir ¿Cómo va la relación sobre todo con la directiva, la administración principal de FOMATA, el cuerpo técnico y los jugadores? Bueno, la relación es ahí son dirigentes que también están a gran experiencia creo que en su segundo año de repente el próximo año van a mejorar porque ellos están captando todo esto esto para ellos está muy bien son índices de los equipos expertos en esta parte yo creo que tengo un equipo que es mejor organizado un equipo profesional bueno, por ACA, trama de misión de menores yo no tengo ningún equipo entonces yo ya ando con ACA y Marco Larrea también como fila de Tampo es un equipo primera vez que vengo a ACA, no veo, no realmente dice Polito, la poca organización que hay pero creo que esto lo va a servir para que el siguiente año platifique mejor son buenas personas seguramente por ahí tienen errores como todo el dirigente cuando recién empieza el NOVAT esto ellos van a ir aprendiendo con el camino y quizás como les digo vuelvo a repetir el tamaño mejor ¡Gracias! ¡Gracias!